Hoy es un gran día Hoy es un gran día Hoy es un gran día Y mañana también Quienes cantaban eran asistentes a las funciones de Circombia en Bogotá Totalmente agotadas Todas las funciones, toda la temporada antes de presentarnos Siete funciones a reventar, miren como estaba todo Y para la próxima semana ya no se consigue ni una sola boleta Gracias infinitas a todos los que han ido a Circombia Gracias, gracias infinitas Y lamento a todos los que se quedaron sin ir Fin de Circombia A reventar Todas las funciones donde nos presentamos estuvieron agotadas Y no solo en Bogotá En Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Pasto Gracias infinitas a todos los amigos que quisieron ir a que nos conociéramos Nos falta ahora únicamente ir a Tunja, Ingrado Tunja, 14 de diciembre Solo para esa posición se consiguen boletas todavía En el Teatro Maldonado Allá vamos a entrevistar al alcalde cuando estemos allá Primer alcalde ruso de Tunja Primero de una saga que viene con fuerza Es decir, de aquí en adelante todos van a ser alcaldes rusos Bienvenidos pues a una nueva emisión de Noti, Dani Con el patrocinio de Agua Ugua Diseñada para nutrir y para hidratar Bienvenidos pues al noticiero que cuenta las noticias de este circo de país En el que se dio este choque institucional Miren, durante el ensayo de Karol G Choque de trenes entre el ejército y la policía ¿Quién ganaría ese pulso? En el que los semáforos ya piden plata con datáfono Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Eso es emprendimiento, eso es modernidad Bien, incluso uno puede dejar propina En el que las porristas de Caquetá reinventaron el nombre del departamento Ahora se llama Taqueca A mí el nombre no me gusta Bueno, pero ahora se llama así ¿Yo qué hago, presidente? Todo lo critica El país pues en que se vino diciembre Con todos sus peligros, tengan cuidado Y en el que se lanzó Papá Noel Por el distrito de Alaska Quiero decirles que no salió elegido Lástima Los elfos le dieron la espalda, el voto elfo Los elfos, que no es lo mismo que los elfos Y hablo de Papá Noel porque por estas épocas Todos nos ponemos en modo navideño Y oímos música de eso, Noel Petro Y Spotify publica la lista de lo que hemos escuchado durante todo el año Esta, por ejemplo, es la lista del presidente Petro Totalmente vacía Porque Petro no escucha Petro no escucha Mi lista, en cambio, la encabezó al comienzo del año Conchita Baracaldo Con este super hit Ya, ya, después pasó de moda y me puse a oír fue a Susana Boreal El E, Ave María Que cantó una de las poquísimas veces que fue a trabajar Y lo cerré con el cacique de la junta Cuando cantaba Morenita Palabras para ti, Morenita Hay palabras para ti Morenita en honor al partido mexicano Y está buena la del próximo año Cuando cante Daisuris Daisuris Yamilé Que estas semanas se trenzó en esta linda refriega Con su ex amiga y ahora rival Lau Ojeda ¿Se acuerdan pues que eran íntimas amigas? Y que Nicolás Petro estaba casado con Daisuris Y le puso los cachos con Lau Ojeda Amigas y rivales Lau Ojeda que, recuerdenlo siempre Era protagonista de novela Y para mí es importante que recuerden eso Porque ese es nuestro nivel Se trenzaron pues en una linda refriega Y Lau Ojeda se mostró comprensiva Con quienes echan bala Es la versión progresista de ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que viene! Que no juzga a los que dan bala Es decir, se sumó a la política de la paz total Del gobierno de Petro Allá tampoco juzgan a los que echan bala ¡La paz total! A la que la Corte Constitucional esta semana limitó Bien por la Corte Ya el presidente no puede decir A dedo, ¿quién sale de la cárcel? No, no, no Ya verán como la Corte nos salva De los excesos de Petro y del Petrismo ¡Vamos Corte! Como nos salvó de los de Uribe en su momento Mientras el Petrismo entero trata de montar Campañas de desprestigio contra la Corte Contra los magistrados Como si no hubieran magistrados capaces de Desprestigiarse solos Por ejemplo este amigo Hombre, ¿por qué el peluquín? ¿Por qué? ¿Es una tomadura de pelo? ¿Crea acaso que no nos damos cuenta que tiene peluquín? ¿Por qué no entienden que es más digna la calvicie? Lau Ojeda pues reivindicó al que chavala Con lo cual Dice Uribe se convirtió Literalmente en la amenazada de la semana Laura O, es tu turno Muy amenazada Y apenas le respondió esto, ¿no? Que ya no jode Sino que colabora con la justicia Así la mate En fin, amigos Desde las épocas de Oscar Oscar Naranjo el bueno Es decir, el de protagonista, no el general Si se acuerdan de él o no No había una temporada de tanta agresividad En la casa de estudio Estúpida tuerta El reality se va a poner bueno Bueno Ahora que la justicia dictaminó Que el caso de Nicolás se quede en Barranquilla Donde tiene menos posibilidades de maniobra Pues para moligerar el caso Cuando lo supo Casi se sale de Casi se sale de chiro Luego denunció que el fiscal de su caso No respeta la reserva del sumario Que mi investigador Está siendo investigado Por violar la reserva sumarial Nicolás, pero si tú fuiste el que fue a Semana Que te dieran portada Saliste en la portada de Semana Diciendo que tu papá era un sabio Porque sabía todo Diciendo que no te inmolarías por tu papá Porque tu papá había dicho en la revista Cambio Que no te crió No, no lo crí Esa es la realidad Luego ya tu papá fue a conocer tu hijo Y bueno Y se volvieron a amistar y tal Pero tú al comienzo Contaste tú solito Mucha cosa Cristian Daes Financió La campaña para la Que hablaba Verónica Veremos pues Como termina todo Por lo pronto Feliz Navidad Nicolás Mírelo Ahí está en Susana Boreal Mood Prebaño Poco baño Comienza pues el fin de año Y nosotros ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos nosotros? Ah sí Retomamos siempre con las noticias Del Petroverso Aunque previamente siempre saludamos A los amigos de Colte Financiera Que hicieron la primera tarjeta De crédito Pet Lover De Circomia De Colombia Ustedes bajan esta tarjeta Métanse donde Muéstrele La bajan La piden ahí Y solo por tenerla ya tienen Seguro veterinario Seguro funerario Ayudan a fundaciones de perritos Y ojo con esto Ustedes saben que en esos negocios Pagan por comisión A quien venda una tarjeta ¿No? Pues van a reconocerle Una comisión Por cada tarjeta Que vendan En este programa A la fundación Que sale en la sección de Serafín Entonces bájenla de una vez A ayudar Estábamos pues en que El ingeniero Petro Ejecutor Por naturaleza Porque no es un hombre Que chechachara Es un hombre de hechos Nos legó el trazado Del tren del Darien Mírenlo Quedó perfecto Le quedó impecable Causará un poquitico Más de daños ambientales De la troncalesa De la aló Que Peñalos iba a atravesar Por la reserva Vanderham Y Petro tanto se opuso Pero podrá complementar Al tren bala Porque ya se habla De un tren bala Que iría entre Medellín y Bogotá Un tren bala en Medellín Así suene redundante Pero parece que será un hecho De hecho ya trajeron El prototipo Ahí está el tren Y el tren bala Otra vez El tren Bala ¿Se lo oyen? No fue pues ese El tren bala En que el presidente Se fue a Qatar No importa cuando le haces esto Se fue a Qatar Y en ese viaje Mucha atención Para toda la gente Que no es capaz De reconocerle Un solo logro al presidente Rompió récord Como presidente viajero Sí señores Esas palmas Con todo Sí señores Duro, 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 duro De pie Sí Sí El número uno Le ganó al hermano de Duque El hermano de Duque es mamón Pues yo creo que sí es mamón Pero nuestro presidente le ganó Las Petromillas registran ya 33 viajes En apenas un año y dos meses O sea, dos viajes por mes Qué nivel Es que ni Héctor Mora Ese es un chiste que solo entiende La gente de los 80 Qué nivel Enhorabuena, presidente Gracias De nada Claro, no faltará el resentido Esclavista De clase media alta A cuyo hogar Hitler está golpeando la puerta Hitler está golpeando las puertas Que diga Pero qué hace Pedro Hablando tanto del medio ambiente Si no ha parado de contaminar Desde su avión Es el presidente Que más emisiones de CO2 Está dejando ¿Y qué querían acaso? Que se fuera a Dubái Así, pues En una balsa Agarrándose así De las rodillas de un amigo Para no caerse Que mire cómo se aferra La rodilla del señor Debió quedar peor Que la del mismo Petro Además, amigos Sea lo que sea Lo importante es que el presidente Deje huella Así sea huella de carbono El mismo hombre que decía esto Si mi modelo de carro es tal No sé qué Si viajo en avión Si todos los días viajo en avión Etcétera Pues un hombre rico Etcétera Un hombre del capital Un hombre exitoso Neoliberal Etcétera Que no se baja del avión El no sé qué No sé qué Si el modelo de mi carro es tal Si mi modelo de carro es tal Seré un hombre rico del capital Un hombre rico del capital Neoliberal Neoliberal Mini, neoliberal, humano Etcétera Como sea Petro pues se fue a Dubái Y miren a quién se llevó La que bajó de primeras Por las escalinatas Laurita Sarabia Que esta vez Bajó del avión En sudadera Dijo Ya vengo hoy a la tienda A comprar dos bolsas de leche Un domingo Marelvis ¿Usted fue quien no le empacó Más ropa a Laurita? No Está pintada Marelvis Solo la pijama y ya pues ¿O esa acaso es la sudadera De Laurita para hacer taekwondo? Porque acuérdense Que ella es cinturón naranja De taekwondo ¿no? Hágale zoom Ah Ah ¿Usted le empacó el cinturón Marelvis? No Está pintada Marelvis Esto amigos Es versatilidad De la moda Hace dos semanas Ya la habíamos visto Vestida de una de las meninas De Velázquez Con todos los cacaos La menina que pone el pie Sobre el perro Pero reapareció Desport en Dubái Desport ¿A dónde viajó? Porque no nos digamos mentiras No engañemos más al país Ella siguió en las mismas Disque directora del DPS Cuando en realidad Sigue de babysitter De Petro Sí, sí Se salió con la suya Sí, ríase Eso Ella es la que le lleva el mejoral Cada mañana Cuando está así como dormido ¿Ya su arma del nudo? Pues sí Pero a Laurita no le importa A ella igual le entra Y le da su mejoral Cuaca Seltzer Y a usted de todos modos Alguien lo tiene que despertar Ella es la que va Lo paladea Y le dice Mire jefe Levántese Le tenemos un sancochito Levantamuertos Y si ya ve que la cosa No va a salir bien Y que él no le jala Entonces cuelga el letrero De agenda privada En la agenda Con ella pues Viajó el presidente A Dubái Y como el mismo presidente Lo dijo en su cuenta De Instagram Dejó en alto El nombre de Colombia Porque saludó Al presidente Macron Mírelo Ahí se están diciendo Tiene, tiene, trajo Y el otro sí Traje más tarde Posteriormente El capitán Planeta El salvador de la humanidad Humanidad Le cantó sus grandes verdades Al mundo Primero empezó a hablar Como un profeta Ligeramente apocalíptico Y se trasladarán al norte A donde los deshielos Permitirán el agua dulce El éxodo Será de miles De millones Y luego dijo Que se viene un éxodo Del berraco Este éxodo inmenso Tendrá respuestas En el norte Y lo va contando En tiempo futuro Como un profeta Podría hablar de esa forma En tiempo futuro De lo que fuera En diciembre De 2024 Llegará a las pantallas De cine El paseo 9 Y demás Adicciones Predicciones Perdón Predicciones Que sólo un profeta De su talla Puede hacer A los tres meses De ser presidente Se acaba El ELN En Colombia Después pues En ese discurso Metió a Hitler Claro Porque ahora Se la pasa Metiendo a Hitler Hitler está golpeando Las puertas De los hogares De la clase media Europea Y norteamericana Y muchos Ya lo han hecho entrar Le encanta Meterlo así Ligeramente Y luego sacó pecho Por lo que sigue Colombia ha dejado De firmar contratos De exploración De carbón Petróleo Y gas Y propendemos Por la prohibición Mundial del fracking Sí Que puede dar ejemplo Y tiene autoridad moral Porque marchitó La producción De hidrocarburos En su país Producción De hidrocarburos De la que su país Vivía Todo esto Como aporte A la humanidad Después sigue Pues y ya En el remate De su discurso Esto es bonito Porque lo mezcló Todo Es evitable Este futuro De una gasa Generalizada Sobre el éxodo Creciente De nuestros pueblos Las votaciones En las Naciones Unidas Sobre la barbarie Contra Palestina Marcan una fragmentación Política mundial Oigan eso Sí Hitler Cambio climático Palestina Todo No se quedó Con nada Porque es un hombre Que no le tiene miedo A las mezclas Si saben lo que quiero decir Al igual que este Sique Duque A este también le gusta mezclar Aunque de otra manera La cancillería alemana Sacó este trino de regaño A ver pongamos el trino Dice Identificar las consecuencias De la crisis climática Es importante Combinar eso Con el sufrimiento En Gaza Es extraño Y hacer comparaciones absurdas Con la era nazi Y relativizar de ese modo Lo que pasó en el holocausto Es inaceptable Bueno pero es que los alemanes Nunca se han visto Una película de Cantinflas Que si cobran más Que trabajan Que cobren menos Pero que si trabajan más Que cobran Pues que cobren más Por eso no aprecian Las declaraciones De nuestro Petro Cantinflas En las que todo se mezcla Igual para compensar El actor que hace de Hulk Felicito a Petro En tu cara Cancillería alemana El actor que hace de Hulk Felicito a Petro No importa cuando le das esto Parece que es parte Del pacto con los verdes Hulk Que dicho sea de paso No es que sea la tapa De la diplomacia Pero así son los Avengers Entre ellos Avengers 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 Posteriormente el mismo Presidente Petro Ofreció estas declaraciones Con toda esta situación Ecológica El ELN no se ha instalado La quinta mesa ¿Qué está pasando? ¿Cómo va ese tema? Estamos aquí en Dubai Así que me mandas A un punto de la geografía En donde no estoy presente Sí No me pregunten por Colombia Que eso qué es No me pregunten por Colombia Que yo no voy Yo no voy Pregúntenme por Argelia Pero no Argelia Caldas Por Palestina Pero no Palestina Rizaralda Hombre yo soy un líder de mundo Una respuesta que son Un poquito parecida a Otra otra pregunta ¿El ELN? ¿De qué me hablas viejo? Eso viejo Sí ¿De qué me hablas? Si estamos aquí en Dubai Lo mandas a otro punto De la geografía muchacha Utiliza la cabeza Para pensar Ponga la cabeza A pensar muchacho Y luego el presidente Estuvo con el alcalde Galán Miren Ahí todos sonrientes Ambos A quien le planteó Que construya Un tren subterráneo Que comunique La casa de Nariño Con Catán Amigos Y sí Puede ser que decir Comía mitad Gases Efecto invernadero 162 veces Menos que la China Seis veces menos Que los gringos Pero sacrificaremos Nuestra economía Para ser ejemplo Seremos más pobres Pero salvaremos el mundo Y además podremos Comprar gas Y carbón Y petróleo Y lo que toque Puede ser lo que sea A Venezuela Porque el gas Y el carbón Y el petróleo Venezolano No contamina Sacarlo de allá Extraer de allá No contamina A Dubái Pues asistieron Más de 300 personas Más de 300 personas Toca hacer una reforma Tributaria Para poderles financiar Los viáticos Y los pasajes Entre alcaldes Futuros alcaldes Ministros Funcionarios Es que casi va hasta Noemí con Con Juana Con María Con Laura Con Luis Con Pedro Con sus amigos invisibles Viajó hasta Duque 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 A hablar del medio ambiente Ay Dios mío Cuando promovió el fracking Y se opuso tanto Al acuerdo de Escazú Me va a tocar llamarlo A la rectoría Venga para acá Iván Venga, venga para acá Usted ¿Qué es lo que está diciendo Allá en Dubái Iván Francisco? Usted es que nos cree bobos Y sabe que Ya me me dio una vez a Petra Venga para acá Usted es que es lo que están Haciendo allá en Dubái Iván Hernando ¿Usted con qué autoridad moral Va a hablar allá De medio ambiente? Y usted Gustavo Francisco Con todo lo que están haciendo Allá en Gorgona ¿Su gobierno o no? ¿Con todo lo que está probando Que construyan allá en Gorgona? ¿El puerto ese? Sí Ahí sí no, ¿no? Vienen los dos el sábado Y se me van ya Pero en medio de todo La pareja presidencial Se gozó ese viaje como nadie Hizo que proyectaran El corto de Colombia El país de la belleza ¿Se acuerdan de ese corto? Que se inspiró en el físico Del hermano de Petro Que lo proyectaran pues En el Burk Khalifa Es como la torre colpatria de ellos Pero con más leds Con más luces Mírenlo Dicen que es que Pautar ahí 15 minuticos Vale como mil millones de pesos Pero es la plata mejor invertida del mundo Después el presidente Se reunió con el Emir Bin Ahmad Altani Se llama Y planteó un TLC Mi Petro Chimoltrofia Si antes Cuando era idéntico A Nerón Navarrete Que uno no los podía reconocer Ponga el trino De esa época Si antes se hacía gasear Por oponerse a esos TLCs Y gasear con gas propios Ese gas del esmando Era importado de Venezuela Yo Y me perdonan que hable de mí Puse este trino Miren Recordando esas épocas de Petro En que se oponía a los TLCs Justo en el momento En que ahora saca pecho Por el TLC Y miren lo que me respondió el presidente Ay Dios Como si no me tuviera paciencia Si no me tienes paciencia No En síntesis explica Que lo que pasa Es que los TLCs Que él hace Son buenos Y todos los demás Eran malos Pero Gustavo Francisco Es un TLC En todo caso Que estás haciendo con un Emir De un país extractivista Que además creo que ha violado Los derechos humanos Pues ¿Cuál es la diferencia? Con él sí Pues sí Que ahora los TLCs Sí se pueden En los que él dice Pues bienvenido a ese viraje ¡Viva la libertad carajo! Ahí le pregunta ¿Y cómo el Emir logró un PIB tan alto? Y el Emir le dice Pues con petróleo Con gas Explotando el gas Explorando y explotando Y Petro trata de convencerlo ¿Y aquí no han pensado en decrecer? ¿En no explorar petróleo o gas Sino en comprárselo a Maduro? ¿Para no afectar el medio ambiente? ¿En vender aguacate? El Emir pues prometió inversiones Por varios miles de millones de pesos Que para la Guajira Platica que esperamos que llegue Y que ojalá no se la den al pastor Sade A quien iban a poner de gerente de aguas de la Guajira Te secas En el nombre de Jesús te secas Y a quien a través del Instituto de Gestión de Riesgo Le hemos pagado varios milloncitos de nuestros impuestos A semejante genio Pero es que así estamos en circombia amigos En manos de gente responsable De gente valiente De gente capaz de denunciar lo que sea Sí, porque a comienzos de la semana También nos quedamos con estas declaraciones ya histéricas Históricas, perdón Del ministro de salud que representan la CAG De la semana Con el patrocinio de bolsas Pupar Hecha 100% con plástico reciclado Como es el mismo material del ministro Y sí, yo sé que el episodio sucedió hace varios días Pero cómo no hablar de esto De las famosas declaraciones del ministro de salud Que dijo lo siguiente Todos los que estamos vacunados Hoy 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 Con excepción de los que cogimos Sinovac Yo tengo tres de Sinovac ¿Tiene tres de Sinovac? ¿Y las está vendiendo o qué? Siga Toda la nueva tecnología es una tecnología Toda la nueva tecnología es una tecnología Hasta ahí es cierto Todas las vacunas entraron aquí sin permiso ¿Todas? O sea, todos violaron la ley El gobierno nacional, las alcaldías, el INVIMA Todos ¿Qué más dice? Todos los colombianos que están vacunados Sirvieron para el más grande experimento Que se haya hecho en toda la historia de la humanidad Humanidad Él también dice humanidad No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana Ni menos con los indígenas Con los negros y con los más pobres de este país Con los campesinos Claro, él le mete luchita de clases Pues claro Dice humanidad Y le mete lucha de clases Petrista Lástima que no fue ministro durante la pandemia Estos habrían sido sus asesores Solo en circombia el ministro de salud es antivacunas Salvo que la vacuna sea china Es decir Yo tengo tres de Sinovac Ay sí, ya sé Deje de alardear Tiene tres El hombre de la ciencia metido en teorías de la conspiración ¿Qué sigue? Por Dios ¿Nombrará un terraplanista en el instituto Agustín Codazzi? Claro que en una segunda mirada uno empieza a pensar Bueno, y si el ministro tiene razón Y si tiene razón Y es cierto que experimentaron con nosotros los circombianos Y nos pusieron una vacuna que dejaba una grave Secuela Pues eso explicaría en tal caso por qué ganó Petro Y explicaría lo que ha sucedido últimamente con el cantante del gol Acabo de pegarle del paro la pelota Wilfrido Vargas También explicaría por qué a Claudia López se le ensanchó la cara Y se le engrosó la voz Aquí no se realizó ningún experimento con los colombianos De las palabras del ministro se desprendería que Pachito Santos no se puso la Sinovac Es decir, no se puso la China, que era la que servía Yo tengo tres de Sinovac Pues véndale una a Pachito, ministro, entonces Porque esta semana lo vieron así Subido en un ascensor, mire, tomándose una selfie Que para denunciar una marca de ascensores que no funciona bien Que el ascensor había hecho una Susana Boreal Es decir, que se había quedado trabado Me encanta, no Volvamos a la foto, por favor Parecía dentro de un bus diciéndole a un señor Señor, por favor, ¿me alcanza el timbre? Que yo no alcanzo, ¿me puede timbrar? ¿Por qué no se le ocurrió tomarle una foto al espejo, por ejemplo? Que era más fácil Pues porque lo vacunaron, quién sabe con qué marca de vacuna Porque lo utilizaron para experimentar Mire el traje de la experimentación Así experimentaban con Pachito Aunque esa foto creo que se la tomaron hace dos meses Es una pinta que le gusta ponerse a él Además queda vestido como si fuera una tía Mire, parece una tía Hicieron pues un experimento con nosotros Con unos más que otros Vacunaron a nuestra mejor gente Sin saber qué podía sucederles Algunos después, claro, se le pelaron las rodillas Y desarrollaban extrañas obsesiones Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana Como producto de esa experimentación Otros sencillamente perdían el hilo mientras hablaban Un firme es un corazón firme Es mi corazón Mi corazón grande es un corazón grande Y otros todavía parecen desorientados El presidente Petro termine su periodo en 1900 En el año 2000, no, en un par de años Las secuelas de la experimentación Solo se salvaron los que se pusieron la vacuna china Es decir, lo mejorcito Eso, este, muestre otro Eso, muestre otro Eso, lo mejorcito del país Tim Sinovac Y eso que falta acá poner al mejor de todos ellos Al ministro de salud Cuyo asesor científico de cabecera parece que es el pastor Sade Su alter ego Te maldigo en el nombre de Jesús Coronavirus Y quedas sin poder Porque tus coronas han sido quitadas Todas Esa pelota la van a inscribir en el INVIMA parece Por pelota me refiero a la de caucho Parece que va a armar un equipo ministerial de primera línea Con Natalia París como directora del INVIMA Natalia París dio de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación Tras sugerirle a una usuaria de Instagram Usar dióxido de cloro como tratamiento preventivo contra el nuevo coronavirus Esta científica antioqueña como viceministra La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia Vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir Y a las personas que tienen coronavirus se van a curar Y a las personas que no lo tengan no les va a dar Parece que el proveedor de pelitos de la Biblia era Oti Patiño Y con asesores internacionales a los que irán nombrando conjugosos contratos como este epidemiólogo Su madre no tenía coronavirus Su madre no se murió de COVID Y eso tiene que parar ya Miguel Bosé a quien ya mordió un vampiro y se transformó en vampiro Porque cuénteles Mafe de dónde viene el virus Virus que habían logrado sacar de los vampiros De los vampiros Mafe también podría integrar ese equipo Los vampiros que se van mordiendo entre ellos y se convierten en vampiros Ya mordieron a el señor de la Dianzi Vampiros Más noticias Dago García dijo que sacará este diciembre una nueva película del paseo No importa cuándo le das esto Esta es la promoción miren Con el señor de que sacaron todos los pelitos de la Biblia Parece que era este entre este y Oti Patiño O este es Oti Patiño De golpe antes de terminar de perder las islitas Este cuál paseo es? El paseo... 10 mil billones Gracias Irene Se suma pues esta película a una saga eterna de la cual mi preferida es esta El paseo 4 Cuando Barbosita se iba a San Andrés con la esposa con Gualfa A mi el nombre no me gusta A mi tampoco la verdad A mi tampoco me gusta el nombre Pero se llama así Gualfa ¿Qué hacemos? Después sigue el paseo 7 entre mis preferidas pues Los Petro en Dubái Una comedia en situación maravillosa Que se llevan a toda la familia a conocer a Dubái A Laurita A Marelvis A todos Y se gozan ese viaje hasta el punto de que la pareja presidencial Hace proyectar en el Burk Khalifa también el reel del paseo 8 Así lo vieron en Dubái Dejando en alto el nombre del país Más noticias Un encuentro diplomático de primer nivel entre los representantes de Rusia y de Bosa Vamos a ver qué tipo de acuerdos firmaron entre las dos naciones Para eso vamos a ir el 14 de diciembre a Tunja A averiguarlo Tunja en grado Últimas boletas en mitaquilla.com.co Más noticias Karen Abudinen sacó libros sobre centros poblados Imperdible Por si no tienen que regalar de Navidad Por si no saben que leerse en estas vacaciones Un nuevo portacuchillos para Carolina Cruz Enhorabuena Carolina El libro trae un capítulo muy bueno En el que la ex ministra explica por qué no le pudo contestar a Juan Diego Alvira Cuando la llamó por teléfono Vamos ministra Cumpla No le quede mal al país Hombre No le pudo contestar porque no tenía señal de internet Estaba en las regiones No se lo pueden perder pues el libro de Karen Abudinen Uno de los tres libros que se lee al día maduro Comiendo libros para allá Me estoy leyendo de a tres libros por día Tres libros al día pero siempre son los mismos Eso es lo que él no cuenta Dago García de hecho ya está negociando los derechos para llevar ese libro a la pantalla A Karen la interpretará Danielita, la de padres e hijos Miren, sí Buen casting Y están negociando con el superintendente de salud para que interprete a Duque Y con Nerón Navarrete, Germán Escallones que se llama Para que interprete a Petro Siempre y cuando no hable más de Hitler Más noticias Iván Duque también sacó libro No importa cuándo le das esto El de esta vez es de colorear Parece es de mandalas Puede ser el mejor de los que ha sacado Para que se lo pidan al niño Dios Más noticias Y esta es para la sección gente que necesita abogado Con el patrocinio de Integrity Legal La firma, Integrity Legal o Legal Legal o Legal Bueno, Integrity Legal o Legal Cualquier trámite jurídico que necesiten Ellos se lo hacen Desde poner una tutela Hasta manejar un divorcio Simplemente escriban acá A menos de que ustedes quieran que su representante legal Sea una persona que no se puso de vacuna a la Sinovac Es decir, alguien con el que experimentaron Yo como representante legal No vamos a obstacli... Obstacular... Me equivoqué, perdón Obsticar... Ay Si no quieren eso, entonces Integrity Legal A donde puede llamar a Andrés Pastrana O Gustavo Petro Porque es un pleito jurídico entre los dos Que anunció demandas contra todo aquel que le diga pedófilo Qué horror Qué horror solo decirlo Y que aclaró que él sí montó en el avión de Epstein El pedófilo Nunca en los aviones que me monté del señor Epstein Nunca había menores ¿Ok? Que quede esto muy claro Pero que no había niños Cuando él montó Son de ellos, están equivocados Fíjese que ellos qué dijeron Ay, Dios mío Qué horror, de verdad Qué nivel Es que la sola frase ya es legendaria Lo deja a uno perplejo esa frase Lo más cercano a un menor era Luis Alberto Moreno Más noticias Jorge Enrique Robledo lanzó vaqui Para pagar las deudas de la campaña a la alcaldía Y ya logró conseguir el 10% de la vaqui Apenas Eso sí, lo celebró como un campanazo de Wall Street A ver, póngalo Mírenlo en Wall Street Por eso en estas navidades, amigos Pónganse la mano en el corazón Hagan una obra de caridad Denle plata Dónenle pa' un pan Dónenle una frazada siquiera Ropa que ya no usen Porque el hombre se está saliendo de los chiros Y quedó pelado Más noticias Cumplió años Francia Márquez Claro, todos en el gobierno se fueron para Dubái Para no celebrarle Cumplió años y faltó echarse un buen baile Como estos, miren Esa que ven atrás que es Piedad Córdoba Hágale zoom Es en realidad uno de los muñecos esos que están de moda Llevar a los cumpleaños para sorprender al cumpleañero Lo vimos la vez pasada con Karol G Volvámosla a poner Ponga un pedacito Miren, a la niña entran al salón Le dicen, esto te lo mandan tus papitos Oiga, de tus papis y tu abuelita que te quiere escuchar Y golpea, entra la muñeca de Karol G Bueno, lo mismo hicieron con otro cantante ¿Quién es? Faith es que se llama Miren, sorprenden al niño Espero que lo disfrutes Y la sorpresa entra por este lado Te lo mandan tus papitos El niño totalmente aterrado Pues a Francia Márquez le hicieron lo mismo Pero con una muñeca de Piedad Córdoba Miren la muñeca atrás, ahí se ve Claro, Francia súper sorprendida Como al principio cortada Pero ya después se integró Increíble sorpresa Entre todos le hicieron este regalo Por parte de los suyos ¿Quién sabe qué tendrá? Es un regalo sorpresa Más, suspendieron a Teófilo Gutiérrez Por tocarle las nalgas dos veces A una mujer del protocolo que estaba en el estadio Ibagué El hombre que cuando jugaba en Argentina Hablaba con acento argentino ¿Qué pasa? Me quedo sin laburales El efecto Shakira, se llama eso Que le robó un spray a un árbitro en Portugal Que fuera muñeco de River Plate en su momento Y que siempre ha simbolizado la elegancia en persona Miren esto Qué elegante Esta vez protagonizó un nuevo incidente Tocarle las nalgas a una mujer A ver si es tan macho de hacerle eso a un hombre Al presidente, por ejemplo Si es que puede, pues si es que las encuentra Miren, cuando Teófilo se sienta así Es mejor que haga lo de Messi Que tiene un asistente para eso Al que claro, después detuvieron Por hacer ese semejante show público Miren, ahí se lo llevan Lo detuvieron Grande lío Es un decir Y ya que hablamos de abusos a la mujer Daniel Coronel, mi colega de los Danieles Informó que el canciller Leiva Levantó a gritos A Marta Lucía Zamora Ella es la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Y según Daniel Coronel Leiva Con grandes zancadas Se puso al frente de la doctora Zamora Que apenas tuvo tiempo para levantarse Se puso enfrente y Empezó a gritarla Manoteó La señaló con el dedo Y vociferó entre otras frases las siguientes Usted no cuida al presidente Gritó Pobre No lo cuidan No cuidan al presidente Solamente Laurita Sarabia Hace el babysitting El hecho es que como Leiva No lo ha confirmado Logramos a Neste Notidiani Conseguir la prueba De que eso fue así Miren las imágenes exclusivas De ese momento Del grito de Leiva Impresionante Es el mismo funcionario Que tres días antes Había firmado un pacto Disque para poner fin A todas las formas de violencia De género En la cancillería Faltó que firmara ese pacto También Teo Gutiérrez Una linda dupla Al final Petro le pidió la renuncia A la doctora Zamora Que denunciaba irregularidades En ese contrato En especial El de los pasaportes Petro pues prefirió Jugársela por Thomas Greg Anson An Álvaro Leiva Anson Y el chiste nos puede terminar Costando 120 mil millones La doctora Zamora pues Salió entre aplausos En cambio ¿Quién aplaudiría Al canciller Leiva Por su interés concreto En ese contrato Y al presidente Petro Por respaldarlo Por mucho Sí Y eso De hecho varios congresistas Del mismo pacto histórico Respaldaron a la doctora Zamora Mi tía Sprilla Por ejemplo O la senadora Del pacto histórico Jael Quiroga A mí el nombre no me gusta Pero yo qué hago Si se llama así Jael Más bien te dije usted Jael Ella dijo que además No sería esta La primera vez Que el canciller Leiva grita Siento mi protesta Por ese trato De gritos Y no es la primera vez Del canciller Lo tengo que decir aquí O sea que ya antes Había gritado Más Un éxito Resultó ser el Mañana será bonito Fest De Karol G En Medellín Que desató una verdadera fiebre Ahora todo el mundo Se cree Karol G Decía un amigo Karol G German G Mírenlo La misma vaina La bichota Que la sacó del estadio En su fest Cantó Mi cama Cantó La tusa Mírenla ahí toda tusa agarrapada Cantó Culpables Culpables Y cantó China China En el concierto se oyó de nuevo el grito de Fuera Petro Oigan Fuera Petro Fuera Petro Fuera Petro Pero ¿Qué pasó presidente? ¿No dices que estaba en Dubái? Estamos aquí en Dubái Así que O es que el estadio Atanasio Girardot Está en un punto de la geografía En el que sí está presente Me han dejado un punto de la geografía En donde no estoy presente O sea para hablar del ELN Nada ¿No? Ahí sí está en Dubái Pero para esto sí Más de 90 masacres Van en el país Y el presidente se dedica a responder esto En mi columna de los Danieles Por eso estoy tentado a escribir Sobre el Petro Fest Hay que hacer el Petro Fest Con la presencia de la florecita rockera Que cantaría esa noche Florecita rockera Tú te lo buscaste Fuera Petro Fuera Petro Más Salieron los resultados de las pruebas Eso pisa Sí Y nos fue como un verdadero Especialmente en comprensión de lectura Lo cual explicaría Por qué sucedió la siguiente noticia Y es que aprobaron La reforma de la salud En la plenaria de la cámara Así es Tiene artículos como el que sigue permitiendo a gobernadores y alcaldes Nombrar a los directores de los hospitales A dedos y así Y también tiene otro artículo Que faculta al hermano de Petro A hacer exámenes de próstata Ahí mismo En tu barrio Pasará por tu barrio Y algunos otros detalles A través de los cuales van a volver estatal Nuestro sistema Solo habrá tratamientos privados Para raspaduras de rodillas O para picaduras de alacrán Bueno, parece que me ticó un alacrán De resto, hermano Todo estatal El cupito que uno se consiga con el político que conozca Para que lo atiendan Ahora la reforma debe pasar la comisión del Senado Debe literalmente pasar la comisión Y luego ya la plenaria Y ahí sí todos vamos a quedar con derecho a la Sinovac Yo tengo tres de Sinovac Re vendidas por el ministro Jaramillo, sí Ministro que de paso ayer dijo esto, oigan Pagaban por cama abierta en cuidados intensivos Entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos Triplicaron las camas de cuidados intensivos Porque fue un negocio Sí, que hicieron puros negocios con las camas de la UCI Por favor, cuando en esa época yo me acuerdo Todo se trataba de tener suficientes camas para las UCI Porque no había suficientes camas ¿Te rompieron una cama? Yo sé, pero hablamos de otras camas, presidente De camas de la UCI Pero no de esa UCI El ministro de las teorías de la conspiración Jamás pensé que añonaríamos a Carolina Corcho Solo en Circombia El presidente pues puede cantar la aprobación de la reforma en la Cámara Como una victoria parecida a un examen de orina Parcial Pero desde ya puede mostrar que habemos líder Como de hecho lo mostró al mundo Cuando se hizo retratar de esta forma artística Mira este retrato tan artístico Bello retrato ¿Qué se está mirando el presidente ahí, Iván? El periquito Después la corte tendrá que evaluar si tiene vicios Hablo de la reforma Más, y esta es la buena noticia de la semana Con el patrocinio de Ave María ¿Para qué ir a comer a un restaurante francés? Por ejemplo, este francés de Fritanga Donde Petro y Macron calman el Monchis Cuando ustedes mismos pueden ir a Ave María En Villavicencio El mejor restaurante de todo el interior El Canal 1 publicó una noticia Según la cual es más saludable el chicharrón Que algunas verduras Esa noticia no le gusta a Isa Zuleta Soy vegetariana Mi brócoli bella Chicharrón el de emitir de nuevo órdenes de captura Para las personas de la primera línea Que había sacado Petro, por ejemplo Eso es chicharrón Para los gestores de paz Para las personas presas Aunque presas las que uno consigue en Ave María Pero, ¿de verdad es más saludable el chicharrón Que los vegetales? No sean brutos ¡Claro que no! Parece que se trata de una noticia falsa Que prosperó Y que la están tratando de recoger Pero ya tarde Cuando ya, por ejemplo El concejal del deporte Se había entregado a una dieta Muy saludable A punta de chicharrón con nervio Más noticias ya que hablamos de comer Llegamos al consejo sexual de la semana Con el patrocino de la clínica Vitalidad Vitalitat Vitalitat Como actualitat Como humanidad Humanitat Hola Hoy no tiene agenda privada Este es el que siempre se escapa No, no, no Hasta aquí No vuelvan nada a este vestido No, no vuelvan nada Claro que ya terminamos las horas de decir comia ¿No? Y al que no fue No fue Se quedó sin ir Aquí les advertimos mucho Todas se llenaron Y ustedes no fueron tampoco Ustedes tampoco fueron Vitalitat Vayan No esperen a volver de vacaciones Para que le chequeen eso Que tienen ahí como complicado Casi todos esos problemas Con el aparataje sexual Se arreglan muy fácil Simplemente escriban acá A Juan Mecánico Pidanle una cita Eso es rapidísimo Y listo La influencer Andrea Valdiri Hizo esta linda confesión Sobre su dieta Ya que estábamos hablando de dieta La dieta que consume He comido 500 pizzas He hecho y deshecho Y gracias a todo lo que he hecho Soy la mujer que soy hoy en día Ahí tienen la pichota Le dicen así La carol.gy Andrea Valdiri Una artista muy delicada Que alguna vez subió una obra Que hizo con lo más íntimo de su ser Estos son los pelos de mi cuca Desde que quedé embarazada No me había depilado Entonces hice este cuadro Lo voy a enmarcar Y lo voy a subastar Que cuco Muestre la obra Miren Le quedó de pelos Un cuadro muy bello Público El consejo sexual de la semana Pues habla de esto ¿Cuál es el promedio de parejas Que debe tener una persona A lo largo de su vida? Eso para que ustedes sepan Si están rezagados O muy adelantados Pues la firma Sindamer Hizo un estudio Según el cual Una mujer colombiana En promedio En su vida Está con 13.53 personas Póngalo Hágale eso Un 13.53 Es decir Con 13 personas Más Bonillita O algo así Bonillita equivale a un punto 53 13 personas Más el Messi Que arrestaron Hagan de cuenta Andrea Valdiri Pues está ligeramente Por encima de la media Aunque no de la media Que Susana Boreal Le quitaba A las personas Que trabajaban con ella Es que esta noticia Todavía no la supero La sacamos la emisión pasada Pero no la supero Le quitaba los tenis Con las plantillas Les quitaba las medias Para ponerse las sellas Que devuelva las medias Al menos Está bien Que cape trabajo Pero que devuelva las medias Ojalá eso quede Dentro de la reforma laboral Que está preparando el petrismo Un artículo Para sancionar A quien quite Las medias De sus empleados A menos de que sean Medias de ron La buena y bendiciones Como siempre Todos son como Cantinflas Todos hablan Como Cantinflas El ministro Jaramillo Fuimos y nos convertimos En un experimento El presidente Petro ¿Y esto cómo? ¿Esto? Uribe Mi corazón firme Es un corazón firme Es un corazón firme Mi corazón Mi corazón grande Es un corazón grande Todos menos Lucius Porque llególe a mejor sección De este programa La sección de Serafín Con el patrocinio De los amigos de Ringo En memoria De mi gran perro Serafín Hoy hablamos de Lucius Por eso A quien rescataron Los amigos de la Fundación Ángel La Fundación Ángel Que está vendiendo Unos calendarios maravillosos Para financiar Todas sus labores Del próximo año Pueden conseguirlos acá Pongamos ahí El dato de la Fundación Ángel Pues ellos rescataron A Lucius Un perrito que tenía Severos problemas de piel Una enfermedad Que se llama Erlichia Pero lo recuperaron Y ya está totalmente Listo Esterilizado Y dispuesto A enseñar Lo que es El amor en estado puro A una familia Tiene apenas dos años Es una belleza de perrito Lo han sacado mucho A jornadas de adopción Pero nadie se lo quiere llevar Ellos no entienden todavía Por qué Anímense pues con Lucius En esta Navidad Es el momento Y escríbanos los amigos De la Fundación Ángel Y de picha en picha Ya que hablábamos de picha Pasamos a Mariete ¿Qué pasa colega? Soy Mariete Y el vídeo Del señor del datáfono En el semáforo Sucedió en Chile Para que no os dejéis Engañar por Dani Que este tipo De noticias absurdas Se ven en todo el mundo No solo en Colombia Si es que os lo tengo dicho Si no ¿Qué me decís De esta otra? Detienen A un peluquero Por narcotráfico Tras levantar sospechas Porque sus clientes Eran calvos Fue en Italia En el barrio Alopezia Qué malo Allí estaba Dani Que intentaba pasar Desapercibido En el supermercado Aunque luego Lo vieron alistándose Para ir a Circombia Es broma Quizás Era Mickey Mouse Esto me cambió la vida Pero no es un meme De verdad Que esto es real Memes que son humanos Humanos que se identifican Como perros En Alemania ¿Qué es esto? Y perros A los que tratan Como humanos Como este Al que deportaron Que había cruzado La frontera De forma ilegal En Estados Unidos ¿Qué es esto? ¿Qué pretendían? Que pidiera la visa Si después Lo tratan a uno Como a los perros Pero es que en Estados Unidos También pasa de todo Mirad esta noticia Por ejemplo Que mató a su madre Para que no se enterara De que la habían expulsado De la universidad ¿Qué qué? Parece ser que se tomó Demasiado a pecho Lo de Es que si se entera Me mata No chistes con esto Y se adelantó Terrible Y hablando de madres Ojo a este vídeo Secuestraron a su esposo Y ella Pues secuestró A la madre Del secuestrador Sucedió en México Si esto no es surrealista ¿Qué lo es? Aunque en España Un hombre también secuestró Al amante de su mujer Y lo fotografió desnudo Para reírse de sus genitales Dudo mucho Que esta fuera la víctima El centauro lo llaman Y usa estos pantalones El señor es mexicano Y esa tercera pierna Mide 48 centímetros Y pesa casi un kilo Pero no puede usarla Ni tampoco agacharse Ni obviamente dormir boca abajo Además tiene que amarrar Su miembro a la pierna Alguna vez quiso ser actor porno Menuda erección Elección quiero decir Y obviamente Lo mandaron a la verga Y me gusta reírme De mis propios chistes ¿Qué pasa? Miley tuvo que intervenir Y aclarar Que no pertenecía al grupo de El club de los penes cortos El centauro tiene un gran problema Pero peor sería Si viviera en Namibia Donde el hombre Que se va a casar Es seducido Por las hermanas De su futura esposa De esta manera Si tiene una erección El matrimonio se cancela Porque se supone Que le va a ser infiel A la esposa Entonces No pasaría nada Si le compra A este otro señor Que lo expulsaron De un ancianato En España Por pintar las pastillas De azul Y venderlas como Viagra Todo un emprendedor Dani se burla Del presidente Gustavo Petro Por sus declaraciones Aeroespaciales Pero por lo menos No ha indagado En el infinito Como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero El infinito Es el infinito El universo es infinito Muy probablemente No cabe en nuestra cabeza Imaginarnos Cómo es el infinito Pues bien Muy bien Los políticos están locos En todo el mundo Ay, ay, ay Mirad por ejemplo A este alcalde español Rapeando Rapear Es fantafónico Es propio De una ciudad Como Vigo Donde no nos para Ni la foría Ey, ey, ey Vamos a recibir Vamos a andar Viva el rap Que el monocón ¿Qué es esto? Ni rima Ni ritmo Es el alcalde de Vigo Una ciudad al norte De España Que pertenece a Galicia Y en Brasil También salió el vicepresidente Hablando sobre el hip hop Amigas y amigos Hoy yo tiro mi boné Para el hip hop Hip hop Para que después Mi tío Dani Insista con Petro Rapero Pues tanto que Dani Habla del helicóptero Y mirad La semana pasada En España Un helicóptero Aterrizó en plena autopista Y luego Que os hagan pensar Que las noticias surrealistas Solo suceden en Colombia Y todo lo que el tío Insiste con el tren Pero ¿Para qué? Si en España Luego se retrasan Porque los encargados Se ponen a hacer El delicioso Como decís aquí Haz el amor No la guerra Para evitar peleas Como esta De mi tierra obviamente Menos mal Que la basura Está agarrada Si no Lo destrozo Es que la gente Está pirada Mirad a esta otra señora La limpieza Es lo primero Y la seguridad Claro está Porque ojo A esta noticia Detienen A una mujer En Asturias Que iba sin quad Sin carnet Ni tv Ni casco Ni seguro Pero ojo a esto Y llevando Un burro muerto ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando en el mundo? Un burro No me quiero imaginar Ni cómo llegó ahí Bueno colegas Espero que hayáis visto La crónica que publicamos La semana pasada En la que acompañé A una recolectora de flores En su trabajo Fue increíble Conocer el lugar Donde brotan Las rosas Que acaban En Europa Si no lo habéis visto ¿A qué esperáis? Después del naughty Echadle un ojo Son 15 minutos Pero vale la pena Y seguid a mi patrocinador Best planet Para hacer la transición energética De vuestra empresa Dadme ideas Para hacer un especial De navidad Encima ahora Que está aquí mi abuelo Y muchos besos Hasta luego Gracias Mariette Mariette el picha Y ahora subimos El nivel del debate Porque llegó Diego Amigos Que estuvo esta semana Y va a estar la próxima semana En todas las funciones De Circombia Enseñando a la gente A pintar A dibujar caricaturas A dibujar en concreto A Petro Y estará vendiendo su libro Además un libro con descuento Solo en Circombia Lo vende con descuento Para que lo aprovechen Conozcan a Diego Le compren su libro Y disfruten con su ingenio Adelante Diego Hola Dani El personaje para esta semana Es El domador De bestias Tiene el coraje Para intentar controlar A bestias Y bestias Muy feroces La capacidad De comunicarse Con sus animales Él les habla Y ellos Les responden Un valiente Domador Capaz de callar A sus bestias Cuando emiten Salvajes Alaridos Sabe premiar A sus bestias Cuando obedecen Nuestro domador Es capaz De domar A sus elefantes Las bestias De más cuidado En esta carpa Logra que sus bestias Ignoren Los abucheos Del público Increíble Él es El corajudo El perseverante El conocedor El domador De bestias Más artistas La próxima semana Y nos vemos En Bogotá En el gimnasio moderno En las funciones De circombia El lunes 11 Martes 12 Y miércoles 13 de diciembre Compren mi libro 50 maneras De identificar A un corrupto Y no darle el voto Excelente Diego Grande Diego Acuérdense que Diego Va a estar el lunes El martes Y el miércoles Allá en circombia Enseñando a dibujar A Petro Pero no nos quedan boletas Todas se agotaron Antes de empezar Esta temporada Ni una sola boleta Estamos a reventar Última función De circombia En Tunja El 14 Si están en Tunja Por favor vayan Allá nos vemos Quedan pocas boletas Para Tunja Pero ya para Bogotá No queda ni una sola Lo lamento Amigos millones de gracias Mientras ustedes Están viendo esta emisión Seguramente yo voy a estar En La Guajira Con la comunidad Yoto Jorochi En el primer brindis De agua potable Que logramos gracias A ustedes en este canal No se pueden perder Por eso la próxima emisión Mientras tanto Que comience ahora sí La Navidad Muchas gracias Y el otro Nicolás Se fue Como siempre Mira usted se despide No sea grosero No sé No lo quiere decir Despídete Mira Mira Sí Nos vemos